¿Qué pasa, Bananeros? Estamos aquí en Mercat Nou. Hoy vamos a entrevistar a John Mare, uno de los componentes de la Peon Gun. ¡Vale, cabrón! ¡Abre! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estamos? Andaban, andaban. Este es tu cuarto, ¿no, tío? ¡Aquí estoy! ¡Estoy muy enamorada, hermano! ¡Dios! Desde John Kim estoy aquí. Para la decoración, ¿no? Sí, tío, como 10 años de decoración. Aquí está todo el graffiti de Barcelona, hermano. Lo que no se ha pintado en esta habitación. No se ha pintado en ningún lugar. Eso es Barsirian, ahí. Ya, ¿ves? Y vamos a empezar ahora con la entrevista, chavales. ¿Tenemos un vasito de lit, o qué, también, o qué? ¡Wow! ¡Yo de drogas duras! No, tío. Vale, nada más. Yo soy un poquito que tengo la garganta... Es que recién levantado, ¿no, tío? Vamos para... A la nevera. ¡Qué shit! ¡Bien! ¡El mejor desayuno! ¡El mejor desayuno, ¿no? ¡Pues al día, chavales! ¡Pues al día, chavales! ¡Pues al día, chavales! ¡Pues al día, chavales! Y el tema este del link, ¿de dónde viene todo? ¿De esta agenda? Esto viene ya de hace años del sur de Estados Unidos, la frontera ahí con México. Lo que se busca es la codeína y la prometacina que hay en el jarabe de la tos. El efecto es un colocón relajante, aunque te deja ready para cantar. Por eso a todos los raperos ahora le están dando hate. Cosas del trap, ¿no? Cosas del trap. ¡Mejor desayuno de John Ballet, chavales! ¡Mejor desayuno, eh! Se le mete el soda que más te guste. Que originalmente es el Sprite, ¿no? De toda la vida. Pero ya este le he metido Fanta de arándanos, tío. Que estaba de rico. La toseína. Cositas del trap. Sí. ¿Qué pasa, bananeros? Hoy estamos en la casa de John Mare. Squat. Y bueno, hoy vamos a hacer una entrevistita. Así, en plan reportaje, entrevista... Bueno, un vídeo. De risa. Y bueno, vamos a empezar, chavales. Let's get it. ¿Cuál es tu nombre? Didac. Didac. Encantad. Encantado, Didac. Bueno, naciste aquí, ¿no? En Barcelona. Eso es Barsiria. Azul, ¿no? Así que todo el día. ¿Qué edad tienes? 26. Creo recordar, sí. Del 91 soy. Viejete, ¿no? Como Alacha. Siempre a Joe Garnay. Soy como los guioneros en el tema de la música urbana de trap en Barcelona. Y en toda España, de hecho. ¿En toda España? Sí, yo considero que sí. O sea, todo empezó así como una broma, ¿no? Porque las canciones eran, al principio, con From The Soul eran así... Necesito voz, no necesito drama. Para volver a levantarme de la cama. Hago mi mierda, hoy soy feliz, mamá. Más jodido, pero al fin feliz, mamá. From The Soul, mamá. Con From The Soul, quizá era un poco más en serio, ¿no? Lo que empezó realmente un poco más en plan coña fue lo de la peón. Que surgió de tardes y noches en el Black con los colevas. Delirando, tripando un poquito, improvisando. Empezábamos a hacerlo en catalán y nos partíamos el pecho. Veíamos que fluía, que salían cosas curiosas. Todo eso porque estábamos empezando a querer hacer algo, ¿no? Con la música y salíamos del estudio de hacer algo con From The Soul. Que éramos Nesk, que fue nuestro primer productor y que actualmente aún nos acompaña a los conciertos. Estaba Tile, que rapeaba en francés. Yo rapeaba en español en ese momento. E introdujimos a Lil Gui en inglés. Entonces, pretendíamos romper un poquito, ¿no? Con el panorama ya en ese momento. Ya introducíamos toda la estética swag, la codeína, toda esta movida. Que antes no se había visto en el resto de España. Entonces, por eso yo creo que somos los pioneros. Aunque lo hiciéramos en catalán. Que eso ya es otra cosa más. ¿Por qué rapeáis en catalán? O sea, ¿de cualquier momento ya la habéis mago en casa? Ya te digo, sí. Es nuestro idioma materno. Y nos dimos cuenta que a pesar de que estuviéramos rapeando en francés, español e inglés. Que abarcaba el mundo entero, ¿no? Que son de los tres idiomas más globales, ¿no? Más hablados. Quizá no estábamos llevando tanto a la peña como con la pound game. Aunque lo hiciéramos en catalán, que es mucho más cerrado el idioma, obviamente. En seguida haciendo vídeos con el micro del chino y poco más. Sin invertir un euro. Todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Como decías tú, que has empezado, hermano, igual. Pero con eso estábamos consiguiendo mucha mayor repercusión, ¿no? La gente de la calle, incluso, veías que había un boca a boca, ¿no? Que se empezaba a expandir. Impactaba más. Porque tienen mucho apoyo, ¿no? En redes sociales, en plan... Ahora sí. Al principio los impactos más que de apoyo eran de hate a saco. Pero bueno, eso fue lo que nos dio un poco el primer subido, ¿no? La primera fama. Buena o mala es fama al final. Y así nos pudimos empezar a dar a conocer. Y nada, poco a poco esto ha ido creciendo. Y a día de hoy la verdad que tenemos... Tenemos unos fans que son fieles de verdad. Y cada vez está creciendo. Esto ya se está expandiendo fuera de Cataluña. A mí recibimos mensajes de... No solo del resto de España, de Madrid, o de Andalucía, o de... Sino de Chile. A mí me han llegado a escribir en catalán desde Chile. Estoy a plan en catalán para la Pound Gang Night, ¿sabes? Esto es... Es un orgullo, ¿no? Ya no... No es ningún nacionalismo ni nada. Es solo porque ves que tu mensaje está llegando a... Es música, es... Sí, al final, exacto. Es música. Es querer hacer música realmente, ¿no? Más allá de estereotipos, de barreras, de idiomas o mierdas. Porque... ¿Cómo empezó la relación con... Budjan, Lilguiu? Bueno, sé que son... ¿Con Budjan y Lilguiu? Sí, son hermanos de sangre y en... Yo también los considero mis hermanos porque... Con Guiu nos conocemos ya desde los... Once, doce años de... De la ESO. Y claro, por consecuente, Jan tendría ocho años cuando lo conocí, Que es su hermanito pequeño. Quiero decir... Familia. Que aún me honra igual. Y sus familias se conocen desde antes incluso. O sea que... Ya hay unas raíces, ¿no? Una amistad previa a todo esto. Que fue lo que... Lo que hizo... Que estuviéramos cómodos y que creáramos esa situación, ya te digo, Y ponerlo que improvisando de risas y que surgiera esta vaina. Porque la relación con Acha empezó... Para formar, o sea, un estudio, ¿no? Y... Para avanzar en esto de la música. Acha... Acha es otro máquina de aquí, de... De Barsiria, que está en la movida desde... Mucho antes que nosotros. Con la movida del rap, ¿no? El... El hacía rap. Bueno, de hecho, también ha hecho tecno. Ha tocado muchos estilos el hacha. Es un maquinón a nivel de producción. Creo que es de los mejores de... De España. Y... Y además es mejor colega aún. Un hermano. Porque en el tema de los mixtapes... Vas a sacar... Ahora tienes algo nuevo para sacar, o...? Sí, sí. Ahora... Bueno... Yo como voy a mi ritmo también... Sigo en mi línea. Mi mixtape personal que tengo ahora abierta es la de Obelix. Y saqué el tema de Donald Trump. Hará ya casi un año. Y justo este viernes 13... Aprovecharé la fecha para sacar el segundo videoclip. Que se llamará La Merda. Y que tengo muchísimas ganas de tirarlo ya. Porque resume una época... Bastante intensa de mi vida, ¿no? En la que... A lo mejor he estado... No he estado tan centrado en la música. Pero sí, o sea... Sí que tenía la cabeza ahí. Pero yo he tenido que estar por otras cosas también. Y... Y es como un poco... El paso adelante, ¿no? El punto y aparte. Y ir allá a salvo con esto. Vivir de esto ya. Porque... ¿Has tenido una vida dura o...? Bueno... Tampoco me quiero quejar, la verdad. Creo que he tenido una buena vida. Unas buenas circunstancias. Al final, aquí... Si naces en Barcelona... Puedes salir adelante de una forma u otra. El dinero está. Lo puedes sacar de debajo de una piedra. Y ir a buscarlo solo. Es lo único, jodido. Lo que hace que pueda ser dura la vida, ¿no? Aquí en la ciudad... Es que estamos... Condicionados por el puto money. Si no fuera por eso... La verdad, no me quiero quejar. Tenía una... Una buena familia. Eh... Una mamá que me cuida. Que me anima. Me la quiero un montón también. Por eso, amor de madre. Y... La verdad... Que... Que sin ella no sería quien soy yo. Quien soy yo hoy en día, ¿no? Si vuelve la ropa. Bueno... La tienda online, ya te digo. Que teníamos desde el conjunto de chándal. La... La camiseta... Corporativa de la Squash It. Todo el Merchant. Vendíamos incluso las chains bañadas en oro. Y... Bueno... Ahora... Ahora este año queremos dar un pasito más allá. Y colaborar también con otras marcas. Como Palm City. Que es de... De mi colega SV. Eh... Mi chica también está ahora... Sacando su marca Skinny Gun. Vamos a hacer un evento. Este sábado de hecho. Y... Donde vamos a hacer el primer desfile. La presentación de la... De la primera colección. De Skinny Gun. Y también de... De la nueva línea de Palm City. Ya es, ¿no? O sea... Queréis innovar en el tema de todo. Moda, música... Sí. Claro, claro. Estamos haciendo la moda. Es lo que... Es lo que decimos, ¿no? En mi canción de Enamorante a la Blanca. Sombla moda, puta fea embla moda. Es lo que voy a decir. Por cierto, estáis totalmente invitados a veniros. Era en el Casbar. Era al lado del Magwa. Ya lo sabéis. Bueno, muchas gracias, tío. De nada, hermano. Y en el tema de... Letras. O sea... ¿En qué te inspiras o...? Sí. ¿En qué te inspiras en sacar tus canciones? En escribir tus letras? Sí. Pues, principalmente... En mi vida, en mí, en lo que me sale de la cabeza y lo que me... Y lo que me entra con las sustancias, ¿no? Y... Nada. También, obviamente, tengo influencias a nivel musical, si te refieres a... De identificar o así. Me gusta mucho... Realmente, el rollo de Chicago-Atlanta. Siempre lo decimos, ¿no? Nosotros... Nos marcó mucho ese rollo del 808. El rollo trap. Aunque no nos cerramos a eso. Ahora en el nuevo disco... Que sacaremos también con la Pongame. Está ahí ha salido el single, de hecho, y... Y un segundo tema. El disco se llamará... Lo que tienes, White Niggas, haciendo honor al nombre de la Squad. Porque, de hecho, es el segundo que sacamos. Pero... Aparte de las mixtapes. Pero es el primero que sí saldrá en físico. Es respaldado por la discográfica. Entonces... Por eso le queremos dar este nombre, ¿no? Y sacarlo casi es como... Como si fuera el primero un poquito. De alguna manera. Porque la música... Lo subís a Spotify, YouTube, SoundCloud... Sí. Nosotros empezamos con YouTube, pasaco. Era la... Es la primera ventana que tuvimos al mundo. Y ahora lo estamos subiendo a Spotify y tal. Pero todo esto, ya te digo, es un curro que... A nosotros se nos queda un poco grande. Y gracias a Green Music, pues... Ellos los están encargando de esto. Porque eres manager, o sea... Green Music... Nuestra... Mánager es la Mamager. De momento es... Ilusiona... Ilusiona Management Events. Que es mi suegra. Y... Y ella nos puso en contacto con esta discográfica. Que... Que a su vez, pues... Se van a... A ayudar, ¿no? Un poquito entre... Entre ambos. Para... Para tirar el grupo aún más adelante. Y dar este siguiente paso, ¿no? Que le decimos. Porque ¿cuántos años lleváis en la música? O sea, tú tienes 26... Sí... Yo realmente en la música... No te sabría decir cuánto llevo. Porque... Desde muy, 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 muy pequeñito... Que ya iba con el mp3... Incluso con el... Con el CD, ¿sabes? Aún lo viví yo eso. Y... Pero con la peongang... Empezando ya a tomárnoslo en serio... Llevaremos perfectamente cuatro años ya con el canal... Subiendo vídeos... Y dando caña. Porque también os ha apoyado en YouTube. Por ejemplo, Leo Vlogs os ha apoyado bastante, ¿no? Sí... Sí, sí, sí. Un jefazo. Él... Él sí, de hecho... Nos contactó. Y hicimos unos vídeos que salieron en su canal. Que os recomiendo que los vayáis a ver. Porque son bastante divertidos. Y a partir de ahí se habló de hacer una colabo. Que ahora queda un poco en el aire. Porque bueno, ya se sabe que somos unos morados. Pero... Pero bueno, he visto que está haciendo algo ahora con... Con nuestro... Con nuestro chaval también. Con Enlil Dami. Que es colega. Y... Y bueno, que también se quiere meter un poquito en esto de la música, ¿no? Y claro que sí. De una. Porque vosotros habéis dado un impulso a... A otros artistas que quieren cantar en catalán. O sea, que... Que van a empezar en catalán y saben cómo. Por qué ritmo tirarle o lo que sea. Vosotros habéis sido el impulso de esos chavales, ¿no? O sea... Sí, hay gente... Que prácticamente utiliza nuestra jerga. Incluso al cantar, al hacer sus vídeos, ¿no? Pero bueno, esto es algo que... Que te... Que te deja ver y te da pensar, ¿no? De que realmente lo que tú haces... Tiene sentido y que le llega a la peña. O sea... No lo veo como algo negativo, sino como algo positivo. Al revés. Si eres una influencia a otro artista... O sea... Eso ya quiere decir que ya eres importante en la... Boulin para el barri puta, em sento el Miquel. Boulin. Vamos sense Jordans, yo camino pel cel. Puta, estoy al top, la meva novia es model. Tonto que esta mani, es como un carabel. Música. Claro. O sea... La peña en la música así... catalana. O sea... Sois el primer grupo en hacerlo... Porque siempre hablaba la música... En plan... En plan de política o... ¿Sabes? La música en catalana. Pero vosotros fuisteis como el boom. Y fuisteis algo diferente y... Políticamente incorrecto, ¿no? Claro, sí. Sí, la verdad es que sí. Y era una de las... De las... De las líneas principales, ¿no? De la filosofía que queríamos... Tomar este camino para... Para, ya te digo, romper barreras, romper fronteras, esquemas... Unir a la gente, ¿no? Porque quieras que no, de una manera o de otra... Al hacerlo todo tan políticamente correcto... La gente, pues claro, tiende a nacionalizar las cosas, ¿no? Yo no hago... La música en catalán... Para defender mi idioma... Sino para expresarme mejor... Porque me fluye más... Porque es el idioma que me ha hablado mi madre... Me huele a mi padre desde pequeño... ¿Sabes? Y por eso estoy tan orgulloso... Que gente me escriba desde Sudamérica... Y que me entienda, ¿sabes? Ya, ya. Porque así estoy haciendo realmente... Igual que en su momento empezamos a entender nosotros... La música en inglés, ¿no? Porque hoy en día está muy globalizado... Pero coño... Hubo un momento donde la música en inglés se puso... Y la gente se puso a escucharla y a tararearla... Aunque no supiera tampoco lo que está diciendo... ¿Quién no ha cantado una canción en inglés... Diciendo lo que le sale de las pelotas, ¿no? En realidad... Todo el mundo en la ducha, seguro... Al menos... Sí... Claro, hermano... Entonces se puede hacer lo mismo con el catalán... ¿Por qué no? Es eso... No ponernos ninguna barrera al revés... ¿Sacaste un mixtape de Cap Black? Y no tuvo... Una... Un remix de Cap Black... Sí... Era dentro de la mixtape de Shosh Bar Siria... Sí... Sí... La verdad... Puede que en parte fuera porque no tenía vídeo... Porque vi comentarios al respecto de la canción... Muy... Muy buenos... Muy buenos... O sea... Yo vi... Vi un comentario que ponía... Comparándome con... Antes de Jesucristo... Después de Jesucristo... Pues... En plan... Esa canción... Antes de Young Mare... Después de Young Mare, ¿no? Es paraola... Es que... Pegó muy fuerte... Y aquí está la mamma... La mamma... Hola... Guapa... Y sí... Ya te digo... Esto es el día a día en realidad... Yo ya te digo... He vivido... Con la música... Con el rap... Con el graffiti... También... En realidad... He estado... En esto ya desde pequeño... También me ha influenciado... De una manera u otra... ¿Tú estudias o trabajas con ti... Es algo aparte de la música? ¿O estás...? Bueno... Tengo muchas cosas... Aparte de la música... Que por eso te decía... Que... A veces me han hecho... No... No estar... En la música... Tanto como quisiera... Porque... Si por mí fuera... Es lo único que me dedicaría... Y es lo que espero hacer... En este... Este año que viene... ¿No? Pero bueno... Estudiar... Ya... Ya lo dejé... Hace tiempo... Por no tener... No tengo ni la ESO... Eso es un dato... Curioso... Pero... Pero sí que... Luego me dio... Por intentar hacer... Algún ciclo formativo... Incluso... De sonido... De superior... Pero no... Vi que lo técnico... No era lo mío... Que realmente... Mi conexión con la música... Es lo artístico... ¿Sabes? Y por eso ya... Lo que aprendo... Hoy en día... Ya es de la calle... De la gente... O sea... En ese sentido... No estudio... Pero bueno... Aprender es bueno... Eso siempre... Aprender es bueno... John Martin... Para hablar... Porque... ¿Tú qué estilo de vida tienes? O sea... ¿Quién...? Es que lo que quiero decir... Es que a lo mejor... Se aprende más... Fuera del cole... Que dentro... Depende... De cuál... Sobre todo... Y que lo importante... Es valorarnos... Valorarnos a nosotros mismos... Y a las personas... Yo... Ya te digo... Tengo el estilo de vida... Que yo... Me he creado... Que yo quiero... Por lo bueno... Y por lo malo... Y por eso... Eso es lo que me motiva... Y lo que me hace saber... Que estoy yendo... Por el camino correcto... Por mi camino... Y que... Y que no tengo duda... Que este año... Vamos a hacer el salto... Guapo... Guapo... Que estábamos esperando... Hace tanto tiempo... Ya... Pero bueno... Crap Life... Hermano... ¿También habéis sacado reggaetón? ¿No? Sacamos un tema de reggaetón... Para... Sí... Para... Para... Para sacárnosla un poco... También... Darnos el gustazo... Y la verdad... Que ha tenido... Ha tenido éxito... Sí... Ha tenido mucha... Muy buena aceptación... Me esperaba... Me esperaba... Más hateo... La verdad... Pero es un tema de reggaetón... Que es como... La peongen en general... Todos los temas que hacemos... Es un tema de reggaetón... Que lo escucha gente... Que no le mola el reggaetón... También... Y... Gente que le mola el reggaetón... Lo escuchará... Pero... Gente que... Que... Ha hateado el reggaetón... Toda su vida... Se lo ponen igual... ¿Sabes? Porque tiene... Ese toque pongen... Que es una originalidad... Una esencia que tenemos nosotros... Claro... Porque ya tenéis el nombre... ¿Sabes? Va más allá... Claro... Es la manera de hacer nuestra música... Va más allá del género... ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso... Podemos hacer un tema de reggaetón... Podemos hacer un tema de trap... De rap... Si quisiéramos... O hemos hecho un tema de country... Incluso... De un remix de... De Johnny Cash... ¿No? Que tenemos en una mixtape antigua... Que es el Ratón del Jedis... Si, si, hermano... Ya ves... Bueno... El Woody... Y el Lil Juice... Sacaron una... Como de... Era de Tecno... O era así... Electrónica... Si... Bueno... Eso es un remix... De la canción de... Ya sabe lo que ya... Que nos hizo... Otro... Si... Etm... Otro de... De nuestros hombres... De por aquí... De por la zona... Que... Que es un productor también... A destacar... Que está colaborando con... Gente... Como de La Fuente... O... Peña que está metida... ¿No? Y... 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 Mola... Realmente mola tío... Con la gente que estamos trabajando... Como lo hacemos... Muy contento... La verdad... Pues habéis montado... Un... Un pelio... ¿No? De la música... En plan... Empezasteis con la tontería... Bueno... Con la tontería... Si... De puta madre... Ya te digo hermano... Y eso es lo guapo... La verdad... Para mí... Claro... No ha sido de... 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 De la noche al día... Pero bueno... Esto es lo que hace que sea sólido... ¿Sabes? Pues... La mica mica... Sompla la pica... Que es tío... Ya es... Por eso esto... Ya tenemos título para la entrevista... Para hablar... Hostia... Sí tío... Son gente que tengo siempre... Super nice... Super nice... Super nice... Grabamos un primer tema... Y un... Por supuesto... Las leyes... Las del fumetas han de respetar... Las otras... Ya es otra cosa hermano... Pero... En esto sí... Al rete son sagrats... Y lo que te decía... Fueron muy amables conmigo... Además me dieron la oportunidad de grabar ahí en su isla... Y así empezamos la relación con ellos... Nos conocimos... Y durante el siguiente año... Nos apoyaron mucho ellos... Porque de hecho... El verano lo pasan ahí en su isla... Pero... El resto del año... Están aquí... En Barcelona también... Viajando... Trabajando... Están en varios proyectos también ellos... Entonces... Ya te digo... Para la mixtape del Ratón del Jedis... Nos apoyaron un montón... Sobre todo... Tony Pla... Un maquinón... Nos ha hecho algún que otro vídeo... Incluso... Un tío muy... Muy polifacético... La verdad... Grande... Grande gente... Bueno chavales... Yo creo que hasta aquí... Hemos llegado ya a la entrevista... Y bueno... Si os ha gustado... Darle like... Suscribiros... Dejaré... Su canal... Su Instagram... Y el de la ropa... De una... ¿Cómo era? Palms... Palm City... Si no? Si hermano... La marca de mi novia... Es Skinny Gun... Luego está Palm City... Que es la de mi colega... Bueno... Y luego pondremos... Tendremos la de la web... Lo de peongeng.net... Si... La presentación... De... Ah si... La presentación... De... Del disco... Oficial... El Cerdañola... 19 de octubre... Hay que poner muchas cosas... En la descripción... Entonces... Si... A ver... No... Que si no... No hay que hacerlo bien... Claro... 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 Eh... Supongo que... Lo digo en castellano... Por si se puede aprovechar... Supongo que... Se podrán pillar... En code tickets... Eh... De todos modos... Ya lo empezaremos a anunciar... Esta semana... Las aladres... Ya lo tiró... Hace unos días... Y... Y... Nada... A petarlo... A gas... Senza pietat... No pietat... A full... Sao... こう... Sé... Si... transisto... Como lagi... Es... Si... 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 Se... Tu... Si... Tu... Fuir Stan... Toby...